También queremos dar un agradecimiento a Tele3 que nos acompaña, medios de comunicación y de DAO. Bueno, desde hace aproximadamente una o dos semanas se hizo una convocatoria un poco masiva para poder dar a conocer a los ciudadanos los beneficios de la reestructuración de deuda del Banco Nacional del Fomento, que ya está en liquidación. Bueno, aquí hay algunos agricultores, representantes de instituciones, dirigentes, que es esta CFN también, están representantes del Banco Ecuador y del Banco Nacional del Fomento, dando un poco a conocer a los ciudadanos, principalmente del territorio de DAOLE, del distrito DAOLE, Novol, Santa Lucía, cuáles son los beneficios y cuáles son las personas que acceden a estos beneficios principalmente. Bueno, creo que hay que... bueno, les voy a pasar la imagen para que tengan un poquito más de conocimiento, sin embargo los requisitos para poder acceder a estos beneficios son abondar el 5% del saldo de la deuda, llenar la solicitud para acogerse de la ley, entregar copia de la cédula del deudor, gerente, garante y sus respectivos cónyuges, y entregar copia del último comprobante de servicios. Estos son algunos requisitos que se necesitan para poder acceder a los siguientes beneficios, que son condonación de deudas, intereses y costas judiciales, reestructuración de créditos con una tasa del 5%, recuperación de bienes encargados y fin de juicio coactivo, condonación de deudas para clientes con discapacidad adquirida después de acceder al crédito, y también la extinción de las deudas por muerte del titular o cónyuge. Estos son algunas de las personas o los beneficiarios de este bono, de esta reestructuración de deudas. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que durante el día de hoy, 4 de agosto, va a estar un carro móvil que se va a encarar de dar información para todos los ciudadanos que tengan inquietudes. Y el día sábado, el día sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a estar este mismo móvil en el parque central de aquí, y le va a dar información a todos quienes deseen conocer de esto. Mi nombre es Lorena Cerna, soy liquidadora de Banco Nacional de Fomento y Liquidación. Bueno, es nuestra prioridad dar a conocer la ley orgánica de reestructuración de deuda que beneficia a los clientes de Banco Nacional de Fomento y Liquidación, que está vigente a partir del 18 de abril del 2017. Ya vamos a 100 días de vigencia, lo cual queda aproximadamente 80 días para que los clientes puedan beneficiarse de todo esto. Y para nosotros es importante que podamos de primera mano dar a conocer esta ley a la gente, sobre todo porque la cartera de crédito está concentrada acá en lo que es la provincia del Guayas. Y estamos iniciando con esta socialización acá ya en Daule. Bueno, nosotros tenemos como estrategia las socializaciones, que es lo que acabó de suceder acá, en donde se explicó incluso con ejemplos de qué se trata esta ley para que los clientes puedan conocer a detalle cómo beneficiarse de esto. Y la otra estrategia que tenemos es la banca móvil. El servicio de banca móvil es un servicio ambulante de oficina, en donde los clientes pueden realizar este tipo de transacciones para que puedan acogerse a la ley en cualquiera de los cantones por donde la banca móvil fije la ruta. Hemos estado tomando en cuenta las rutas de banca móvil, que es en donde nosotros no tenemos oficinas físicas. Nosotros únicamente estamos en 16 puntos de atención, pero la banca móvil hemos establecido rutas en cantones en donde no tenemos presencia. Por ejemplo, el día de hoy va a estar aquí hasta las 2 de la tarde en Daule y a partir de las 3 de la tarde estará prestando los servicios en San Borondón hasta las 7 de la noche y el día de mañana retornará a la banca móvil al parque central de Daule para que todos los clientes puedan realizar el pago, dejar los formularios, las consultas para que puedan aplicar la ley. ¿Qué pasará con las personas cuando lleguen las fechas tope? Actualmente los procesos coactivos están suspendidos, la mayor parte de la cartera está con juicios, entonces actualmente están suspendidos estos juicios. A partir del 15 de octubre los clientes que no hicieron ningún tipo de trámite se reactivan nuevamente estos juicios y se procede como establece el Código de Procedimiento Civil en la ejecución del proceso coactivo.